Santa Fe está recibiendo, está pasando un buen momento. Cuando el deporte está vivo, la vida está viva y eso es lo que intentamos. Lo de hoy nace a partir de un comentario de Neri en un café y empezamos a trabajar. Él confió en la ciudad de Santa Fe y hoy lo van a ver esta noche con el inicio del campeonato. Creemos que el deporte hace a la vida de los ciudadanos y Santa Fe tiene que ser un faro para eso. La gente de Comebol vino hace un tiempo atrás, estuvo supervisando trabajos. Hicimos agendas paralelas al deporte también para distintas visitas y distintos lugares en la ciudad de Santa Fe. Estamos preparados, nosotros venimos trabajando hace más de un año en poner a Santa Fe a nivel turístico nacional. Hoy tenemos audioguía en varios idiomas, hoy tenemos espacios que indicamos a los turistas a través de un teléfono donde están parados. Santa Fe está preparado y hoy lo ponemos a disposición de todos aquellos de los que lleguen.